Los niños más famosos de la televisión, de Hollywood, de Hollywood, están usando estas mochilas que son tendencia y Sebastián Deutsch nos las trae a Chile. ¿Cómo estás mi querido? Bienvenido a Mujeres Primero. ¿Cómo estás? Cuéntanos qué onda, por qué son tan entretenidas, divertidas, qué es lo que tienen, cuál es la novedad de estas mochilas. Nacieron en Estados Unidos hace más o menos cinco años. Ya. Partieron de una mamá que encontraba que la única innovación y el único cambio que había en las mochilas es que se llevaban en un solo hombro. Ah, ya. Que desde el punto de vista de salud no era muy recomendable porque cargaba todo el peso. Perfecto. Y decidió hacer algo distinto y sacó una mochila con forma, con forma 3D. Qué lindo. Es como de globitos, como de... Hay de globitos, hay de pinchos, hay de bloques. Los colores bien llamativos también. Sí. ¿Sabes qué encuentro? Aparte de precioso, porque este color yo lo adoro, es que es ideal para que no se les rompan los lápices. Es típico que los niños tiran la mochila en cualquier lado, se les cae, ¿verdad? Y estos globitos o cualquiera de los diseños que vamos a ver a continuación hacen que sean más protegidos, idea mía. No, son muy protegidas. De hecho, en el interior vienen con refuerzo para que no se golpeen las cosas que tienen adentro. ¡Mira qué genial! Y el principal cambio que hizo fue que estaban diseñadas para que se ocuparan en los dos hombros. Perfecto. Para poder lucirlas, porque... ¿Es para todas las edades, para todos los tamaños o tienes distintos tamaños? Hay distintos tamaños. Ahí está el tamaño intermedio. ¡Qué tiernas! Que es de pincho. Para los niños. Esta es más chica, de hecho. Esta tenía más chica. Es el tamaño intermedio. Ok. ¿Y esto es para niños de qué edad? Lo ocupan niños... Bueno, la verdad es que se lo están llevando todo tipo de niños. Muchas niñas las han llevado como una mochila súper chora para carretear una que tiene después, que es de cuero. Ya. Es el ideal para un niño que va hasta quinto grado en Estados Unidos, que sería un cuarto básico acá, por la cantidad de cosas que lleva. La hija de Katie Clun usa esta mochila. Exacto. Justamente esta. Oye, esto es cuero, ¿no? Eso es cuero. ¿Y este material? Es un PVC. Ok. Ya, que es reforzado. Que mire, es increíble, es precioso. Se lava. Se lavan. Perfecto. Entonces, claro, pues se ensucian con la mugre y usted le pasa un pañito y lo lava. Pero lo meto en la lavadora o lo limpio con un cepillito. Lo puedes lavar con un cepillo o con la lavadora. Esa es patito. Son patitos. Son los piquitos de los patitos. Mira. Que si es esto. Ay, las amé. Es maravilloso. Como que se vuelve niña de nuevo con esto. Linda, ¿verdad? Toda la onda. Además, imagínate llegar al colegio el primer día con tu súper mochila nueva y todo el mundo así, con la mandíbula en el piso. Oye, me corrigen. Son pollitos, no patitos. Pollitos. Pollitos, patitos, piolines. Esta es muy linda. Ay, la amé para los maquillajes. Acá está este refuerzo térmico que él decía. Yo lo puedo ocupar de maquillaje, ponte tú. Porque lo encuentro ideal para uno que siempre se le anda cayendo a los maquillajes. Y que se rompe la sombra. Y se rompen esto de los proteínas. Perfecto. Entonces, esto tiene refuerzo térmico para mantener la colación. Y además, si se llegara a derramar algo, no va a gotear. Perfecto. Ideal para los niños. ¿Ah? ¿Para qué va a montar con cosas? Está todo pensado. Ok. Y tengo entendido, nos comentabas que tienes el set, como el juego, de mochila con lonchera. Ahí tenemos un set. Emma viene con un set. Que viene una lonchera y la mochila. ¡Qué lindo! La mochilita y la lonchera del mismo diseño, diferente color. Usted se lo puede llevar todo del mismo color. Tienes tres tamaños. ¿Y cuántos diseños y colores? La última vez que conté había más de 40 diseños. Oh, más de 40 diseños y muchos colores. De hecho, este es el último que sacaron. Sacaron en neón, en verde, en este rosado, fucsia y en un celeste, que es el que te gusta. Pat Max, ¿dónde están ustedes? Estamos en Cantagallo. Perfecto. En Instagram, en Facebook y en una página web que se llama Blink.cl. Perfecto. Te damos que...